¡Suscríbete al canal! En el que compartíamos muchos amigos Entre todas las personas había alguien Que nunca pensé que sería tan importante Estaba sentada a mi lado y yo la miré Y mientras la estuve observando tan solo pensé Que conocerla sería una gran aventura Enamorarse a primera vista es una locura Mientras yo la miraba El camino se acababa Y llegamos a un lugar muy especial para los dos Eres tú, eres tú Quien me ha dado a mí otra vez La esperanza de que existe un nuevo ser Eres tú, eres tú Quien me ha hecho comprender Que la vida continúa Y que puede renacer Un nuevo amor Esta es la historia de un viaje Velo y fabuloso En el que pude conocer Era un ser muy hermoso Desde ese momento Mi vida completa cambió Porque ahora yo a ella La llevo en mi corazón Recuerdo que estaba muriendo de desilusión Ella con sus manos tendidas a mí me salvó Y yo que pensaba que nunca volvería a amar Pero ella con su ternura me logró enamorar Mientras el tiempo pasaba Mi destino se acercaba Ese mundo especial que todo ser un día soñó Eres tú, eres tú Quien me ha dado otra vez La esperanza de que exista un nuevo ser Eres tú, eres tú Quien me ha hecho comprender Que la vida continúa Y que puede renacer Un gran amor Eres tú, eres tú La que me alivia las penas La sangre que corre por mis venas Eres tú La que con manos tendidas Logró devolverme la vida Eres tú La que viví en mis sueños Y soy feliz porque soy tu dueño Eres tú La que me ha dado otra vez La esperanza de que exista Un nuevo ser La que vengan a mí La que vengan a mí La que vengan a mí Y es tu dueño La que vengan a mí Gracias. Gracias.